Sí es bueno, nosotros ya de verdad mostramos nuestra preocupación porque ya venció el plazo el 4 de enero de este año, por unanimidad, ni siquiera dos tercios de la votación como dice la norma, sino por unanimidad, todos los regidores votamos a favor de la suspensión de Rory Mautino. Motivos sobran y ya se argumentó ahí en el Consejo Municipal. Y bueno, nuestra sorpresa porque a la fecha el jurado nacional de elecciones, ente máximo para resolver este tema y en este caso reafirmar esta suspensión a través de una resolución, no lo ha hecho. De verdad nuestra sorpresa, nuestra indignación porque ya el señor Rory Mautino debe ser suspendido, deben confirmar esa suspensión. Bueno, de nuestra parte ya vamos a tomar en este caso las acciones legales, vamos a tener una reunión con todos los colegas regidores para así poder quizá contratar los servicios de un abogado y pueda hacer en este caso el seguimiento, no, y presentar en este caso un escrito en el cual solicitemos, no, las causas y los motivos del por qué a la fecha no sale esta resolución. Jurisprudencia a nivel nacional hay, ¿no? Ya se ha suspendido a varios alcaldes por los mismos motivos que hemos esgrimido nosotros en la sesión de consejo y yo creo que en buena fe y en aras, ¿no?, de que Guaraz de verdad oxigene esta gestión de verdad que es nefasta y yo creo que si es que en este caso el teniente alcalde Pocho Romero asume, yo creo que daría un giro, ¿no?, de 180 grados a la gestión y es lo que necesito. Pero el señor Rory, si puede ser jurado, ahora que ya se está de alguna manera desconcentrando el trabajo y ha terminado las procesas electorales nacionales, ¿se tendría que volver nuevamente a solicitar ofrecionales? Sí, sí, como le manifesto vamos a recurrir en este caso al servicio profesional de un abogado, en este caso especialista en la rama, para que en este caso puedas presentar el escrito y pueda, podemos así ver específicamente cuál es el motivo por lo cual, a pesar de ya haberse vencido el plazo, los miembros del jurado nacional de elecciones no sacan en este caso la resolución que confirma la suspensión de Rory Mautil.